Lo que queremos es solución. Para eso está con nosotros, ¿quién? Vamos, está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Vamos a pararnos todos. Y sí, quiero escucharte. Por favor, párate. De verdad. Ya, ¿no? Conviértete en hombre. Ya, eres hombre, por si acaso. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿Qué sugiere usted? En primer lugar, en este caso, Andrea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Gerardo no ha reconocido a las gemelas todavía. Así es. No las ha reconocido. Ah, no las ha reconocido. No las ha reconocido, Andrea. Lo que pasa es que cuando yo di a luz, él estaba... Bueno, pero cuando salió debió reconocerlas. Son siete años, doctor Miguel Alegre. Siete años. ¿Qué tenemos que hacer? Andrea, lo primero que comunicarle a él que tiene, le vamos a dar 15 días para que haga un reconocimiento voluntario. Porque hay dos formas de reconocerlo, voluntariamente, ¿no? La otra es judicialmente y una tercera forma legal que es el testamento, pero en este caso estaríamos las dos primeras. Ok. Entonces, si él en estos 15 días no reconoce a las menores, Andrea, lo que tenemos que hacer es apoyar a Carla, presentar una demanda de filiación extramatrimonial y solicitar la pensión de alimentos que le corresponde a sus dos menores hijas. Así que, si él desea, ojo, si él desea, y la señora Carla también, una vez que sí haya reconocido a las menores, se puede realizar una conciliación respecto a los alimentos, la tenencia y un régimen de visita. Entonces, lo que usted propone es lo siguiente. Tienes 15 días para firmar a tu hija, a tus hijas, perdón, en el RENIEC. Tienes que firmar e inmediatamente nos ponemos de acuerdo para generar una mesa de diálogo, una conciliación para no ir al Poder Judicial, para que esto sea más rápido, pero que ustedes dos se pongan de acuerdo en visitas, porque evidentemente las gemelas todavía te conocen muy poco, en visitas y en una pensión de alimentos que tú puedas pasar y que ella evidentemente también esté de acuerdo. ¿Tú quieres eso? De esta manera ya no hay promesas. No es que yo, discúlpame, perdóname por lo que hice, no me comporté bien, no. Con una firma, esto tiene el mismo, la conciliación tiene el mismo valor legal que el Poder Judicial. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo, sí. ¿Estás de acuerdo tú también, Gerardo? Sí. Perfecto. Doctor Miguel Alegre, entonces, en realidad hay que esperar estos 15 días, él va a firmar a sus hijas, como tiene que hacerlo, e inmediatamente nos reunimos para que se genere la mesa de diálogo. María, quería pedirte un favor, si le pueden, psicólogo a mi pequeñita, si me pueden apoyar de esta manera. Por supuesto que sí, la doctora Marisol Pinedo va a poder darle una terapia a tus hijas. Gracias. Para ver cómo estamos. Andrea, lo que quiero dejar en claro es que aquí Gerardo tiene la obligación y el deber de pasar una pensión de alimento a sus hijos y tendrá que trabajar en lo que sea para pasar, porque hay muchísimos casos, incluso de personas que están internas en prisión, me ha tocado, igual el juez les fija una pensión de alimento. También me ha tocado casos donde hay señores que los abogados del demandado adducido que consumen drogas, igual el juez les fija una pensión de alimento. Y hay algo más, doctor Miguel Alegre, a veces hay hombres, hay hombres, y ustedes lo saben, hay hombres que dicen, ay, voy a renunciar a mi trabajo, también existen ese tipo de hombres, para no pasarle una pensión a mis hijos. Igualito, sin trabajo, cuando tienes dos piernas y dos brazos como tienes tú y estás sano, igualito el juez te dice, ah, no tienes trabajo, anda, consigue, pero me mantienes a tus hijas, por si acaso. Gerardo, yo no quiero que tú te quedes callado, defiéndete, porque ellos piensan que al quedarte callado tú, no quieres hacerte cargo de tus hijas. No, yo sí me voy a hacer cargo, como dice el doctor, ¿no? Como he escuchado, voy a firmarla, voy a trabajar de lo que sea, iré a visitarlas más seguidamente. Perfecto. Y espero también que en las puertas de su casa también me las abra, ¿no? Por supuesto que sí. Gerardo, acá lo que se está pidiendo Carla es que le pases la pensión a tus hijas y que las visites. Así es. Depende del temor de él, y el temor de él, él habrá pensado como muchas personas, depende de él. Pero no tiene por qué tener temor, porque ya te está diciendo. No tiene por qué tener un hijo, ¿no? Depende que le van a negar o a decir algo. Nunca la neguen, nunca. Pero bueno, si ella está diciendo así, bueno, él que vaya a ver, van a quedar un régimen. La verdad, Gaby, tu historia es otra, completamente distinta. Aquí hay dos historias, está la historia de Carla, está la historia de Gaby. No sé ustedes, pero cuando uno tiene a una pareja, quiere tener a un hombre al lado, a un compañero, a alguien que te ayude a avanzar. Bueno, honestamente, yo no quiero tener un hijo como pareja, pero eso es un tema tuyo, y ojalá también que pienses bien la situación, y ojalá también que tú despiertes, así como tú estás despertando. ¿No? Sí. Ok. Está bien que ya has pedido perdón, yo creo que está bien que uno asuma sus culpas, su responsabilidad, que pida perdón, pero ese perdón tiene que venir con un cambio, y el cambio comienza ahora. Doctor Miguel Alegre, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, gracias Carla por haber estado aquí, muchas gracias también, gracias Gaby, y gracias también Gerardo. Ahora sí, yo me tengo que despedir, gracias por acompañarnos, nos vemos.